¡Marco Antonio Solín! ¡Marco Antonio Solín! ¡Algun día perdí este amor, pero lo encontré y ya soy feliz! ¡Marco Antonio Solín! ¡Solín! ¡Marco Antonio Solín! ¡Te dejo en tu carne! ¡Conche tu madre! ¡Porque yo soy Marco Antonio Solín! ¡Pero hermano! ¡Imagínate compadre! ¡Que los fans de Marco Antonio Solín nos dejan que él hable! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Te quedan tú! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Que increíble! Recuerda que es una exhibición y... Ahora que diga, por favor, soy Juan Luis Guerra o algo de eso, por dios ¿Pero qué es esto chat? ¿Que me habéis hecho ver? Luego esto lo ponemos de puta madre tal no se que esto o lo otro Luego Mully Hawk no, ¿cree que es la batalla más esperada de toda la batalla de exhibición del año? No, no, eso no lo retransmitimos Al show Urban Rooster retransmite una encima de tu hermana de su rodamiento diciendo uno Marco Antonio Solín y el otro que no se quede que es Chayanne, bro, pero que ojo